Sí que estoy apenado porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, ya es la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues esto haya empañado en cierto modo la celebración. ...de este maravilloso deporte, dedicándole ese título de campeona de este... Hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonia y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no? Gracias.